Música Muchos de los judíos que habían venido a visitar a María, vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a contar a los fariseos lo que Jesús había hecho. Entonces los fariseos y los principales sacerdotes se reunieron con el Sanedrín. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales. Si dejamos que siga haciendo estas cosas, todos creerán en él. Y entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestro país. Entonces Caifás, uno de ellos, quien en ese año era el sumo sacerdote, dijo, En ese momento Caifás no hablaba por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, ese año estaba profetizando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en un solo cuerpo a todos los hijos de Dios que estaban dispersos por todas partes. De esta manera, a partir de ese día, los líderes judíos acordaron los planes para matar a Jesús. Por este motivo, Jesús ya no caminaba públicamente entre los judíos, sino que se fue a una región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Quedaba poco para la fiesta de Pascua. Y muchos judíos subieron a Jerusalén antes de la fiesta para participar en la ceremonia de los ritos de purificación. Ellos buscaban a Jesús y estando en el patio del templo, se preguntaban unos a otros. ¿Qué piensan? ¿Acaso Jesús no vendrá a la fiesta?